Quizás un día viste un vídeo como este Te compraste uno de estos Y terminaste haciendo esto O esto Hey, ¿qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ableton for Fellas John Frye aquí en el estudio Y hoy vamos a estar hablando todo sobre el Launchpad Bueno, no solo hablando, también vamos a estar ahí configurando y viendo cómo funciona Si eres nuevo en este canal, te recuerdo que esta serie de Ableton for Fellas Estamos aprendiendo a utilizar el Ableton de forma básica De cómo, pues una vez lo instales ya puedas utilizarlo, ¿ok? El día de hoy vamos a estar hablando del Launchpad Y vamos a ver cómo instalarlo, que es sencillo Cómo configurarlo en Ableton Vamos a estar viendo un poco la interface y los botones en el Launchpad A ver qué es lo que tiene Vamos a utilizar, vamos a meterle un drum kit para ver cómo funciona Configurar las luces Y también vamos a estar viendo lo de los show lights Lo de los juegos de luces Y bueno, antes de ir al Ableton, el primer paso es instalar el Launchpad Les recuerdo que el Launchpad es un dispositivo plug and play Que una vez le metes el USB, pues él se va a instalar automáticamente Pero aún así, abajo en la descripción les voy a estar dejando la página de Ableton para que descarguen los drivers por si las moscas Yo recomiendo instalarlo siempre porque a lo mejor los hay que utilizar en otro programa para otra cosa Entonces yo siempre los instalo para curarme en salud, por si hay algún fallo, pues esté todo en regla Si no quieres, pues no lo hagas, pero bueno Entonces una vez instalado, ya saben solamente meter el USB Vamos a ir al Ableton y vamos a ver qué es lo que hay que hacer Lo dicho, como el Launchpad es un dispositivo de Ableton Ya se configura solo, como podemos ver aquí dice Launchpad Superficie de control, la entrada por el Launchpad La salida también le vamos a poner por el Launchpad Aunque ya la tenemos aquí, en realidad es la 4 No voy a entrar en profundidad en esto porque voy a explicar en un capítulo que viene Cómo instalar dispositivos MIDI Como por ejemplo estos dispositivos que no son nativos de Ableton Y requiere una configuración específica Entonces no voy a entrar mucho en estos parámetros Para hacerlo fácil, vale, entonces ten atentos Si están interesados en saber cómo instalar dispositivos MIDI en Ableton Pues ya lo haremos De momento vemos que todo está correcto porque se autoconfigura Entonces primer, segundo, check configuración Vamos a pasar a explicar lo que es el Launchpad Y cómo funcionan cada uno de los botones Y además tenéis el Ableton ahí al ladito Vale, para empezar tenemos estas flechitas Que como pueden ver en el Ableton tenemos un contorno verde Que nos va a indicar la rejilla que ocupan el Launchpad Obviamente, como ven, tiene 8 pistas Entonces, por ejemplo, si quisiéramos movernos a la novena Pues tendríamos que mover hacia aquí O sea, una más, dos, tres Ahí pueden ver cómo se está desplazando la rejilla Si lo mismo tenemos para abajo más de 8 clips Pues también lo mismo Vamos para abajo y ahí podemos ver cómo la rejilla se va desplazando Ok, esto para la parte de sesión Que es el primer botón que está aquí Que ya dice sesión Creo que no se puede apreciar ahí, pero bueno Vale, en el segundo, que dice User 1 Tenemos la parte para utilizarlo como instrumento Si nosotros tenemos aquí cualquier pista MIDI Con un instrumento o un drum rack Pues esto nos valdrían como notas Que sepan que va como de 4 a 4 Esto sería 2, 2 sostenido, 3, 3 sostenido Y luego subiría a la siguiente línea de 4 Se divide por de 4 en 4, ¿vale? Entonces sería el primero, primera octava, segunda, tercera y cuarta octava Luego tenemos el Mixer Tenemos también un usuario 2 Pero lo dicho, no vamos a entrar muy a profundidad Porque esto es para que ya con una vez lo conecten Ya se pueden utilizarlo Entonces vamos a ir a Mixer Que también es muy importante Y tenemos aquí distintas secciones Aquí tenemos lo que serían como los clips para activarlos Lo mismo aquí para desplazarnos para arriba y para abajo Ahí vemos como el contorno verde nos va a demostrar Entonces estos serían los primeros 4 Y si bajamos, vamos para abajo Pues ya serían los otros 4 El sexto o el séptimo, como lo quieran Lo mismo para los lados Entonces aquí podríamos activar los distintos clips que tendremos preparados La fila de aquí nos vale para preparar las pistas de grabación Como pueden ver ahí Se está viendo como se activa y desactiva el botoncito rojo para grabar Y estos botones de aquí que tenemos esta flechita nos valdría como para resetear todo Entonces vamos a la segunda fila Que también aquí os pone el nombre Este sería el de solo Como pueden ver esto activa cada uno de los clips solos Y si tenemos activado todos, varios Pues tenemos que volver aquí y ya se vuelven a desactivar Vale, entonces este botón es como para resetear Lo mismo tenemos con esto que es para activar y desactivar pistas Si queremos desactivarla, entonces con este la reseteamos Esta otra fila sería para parar todas Si tenemos funcionando pues tres pistas al mismo tiempo Pues esto las pararía Al igual que si estuviéramos en la sesión Pues presionamos una de estas que sería para pararlas o parar de play Nada, volvemos al mixer En el que tenemos aquí este primer botón que dice volumen Y aquí tendríamos lo que serían los volúmenes de cada una de las pistas Esto funcionaría como en plan bajado, arriba del todo, cero Entonces nada, súper sencillo, súper guay de utilizar Y el siguiente botón saldría el del paneo Esta sería la pista 1, 2, 3, 4 Entonces esto sería hacia un lado, esto sería hacia el otro Y aquí en el centro Así cada una de las pistas y las podemos panear Y en el caso de que queramos volverlas a cero Aquí tendríamos que presionar otra vez el centro Ok Y por último tenemos los envíos A y B Que bueno, pueden ser más Como ya vimos en un capítulo de Tom Forfela de pistas Esto es para enviar la pista de retorno En la que solemos poner efectos Entonces aquí indicamos el nivel que queremos enviar a la pista El nivel de señal que queremos enviar a la pista de retorno Ok Este sería el A y este sería el B Como pueden ver en las perillitas aquí de envíos Cómo se van subiendo, fíjense Bueno, una vez explicado el Launchpad Y que ya sepas cómo funcionan cada uno de los botones Vamos a utilizarlo aquí Como un drum rack o como un instrumento Y además vamos a hacer que le alumbren los botones Porque por defecto este Launchpad no alumbra los botones Cuando lo metes en una pista, claro Entonces, nada Básicamente lo que tenemos que hacer Es meter una pista MIDI Ok, ya sea con un instrumento Con un drum, una caja de ritmos O con lo que sea Entonces vamos a cargarla Y como vemos ahí Tenemos que darle aquí al User 1 Como habíamos explicado Y ya vemos que Que ya funciona como caja de ritmo O en el caso del analógico Ya funciona como un instrumento Como acaban de ver Yo presiono los botones Y no alumbren Entonces, lo que tenemos que hacer es Aquí en este apartado de aquí que tenemos Las entradas y salidas Si ustedes no lo ven Es porque tienen desactivado este botón Que tengo aquí abajo a la derecha No sé si están viendo In, out, y o Y así lo activan Vale Entonces tenemos que decirle Que Launchpad sea la entrada Que bueno, en este caso está All ins Que quiere decir que Todos los dispositivos que estén conectados Están haciendo entrada ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un teclado Un piano MIDI Y lo estoy utilizando Va a interferir en esta pista O sea Va a activar los sonidos de esta pista Si tengo el MPD conectado Va a funcionar con esta pista también Si yo le digo que solamente Launchpad Solamente Launchpad va a ser El único que controle esta pista Ya si tengo un piano o otro Ya no van a funcionar Ok Entonces así configuramos La entrada de esto ¿Qué tenemos que hacer para que nos alumbre? Tenemos que crear una pista MIDI Tenemos que decirle Que sea entrada Y que la salida sea por el Launchpad A ver si se logra ver ¿Ves? Ahora sí, alumbran Porque ya estamos viendo Que la salida sea por aquí Sencillo Fácil Y super easy Cuando vemos Esas imágenes Cuando vemos Esos videos En los que la gente Está haciendo remixes Con los Launchpad En realidad No es que ellos Estén tocando un botón Y se generen Esos patrones En realidad Esos patrones Ya están generados Y ellos ya tienen Como que la coreografía preparada Entonces Claro Lo vemos Cuando lo vemos Vemos Nos parece increíble Pero detrás de todo eso Hay muchísima preparación Hay muchísimo tiempo ¿Por qué? Porque Como les acabo de enseñar Se activan con notas Entonces tú tienes que dibujar Todas esas notas Para que dibujen un patrón Les voy a enseñar Este ejemplo que tengo aquí Esto sería un patrón De un juego de luces ¿Vale? Entonces vamos a ir ahí Y quiero que lo vean Le vamos a dar al Play Y sin Sin ni siquiera Una canción Ni nada No sé si se logra ver ¿Ves? Tenemos ya Un juego de luces Que yo puedo hacer Puedo hacer un poco El paripé Y ya tengo Un show lights Entonces Quiero que tengan Como En cuenta Que en realidad Esto es Un trabajo previo Que hay Esto no es Aquí por arte de magia Que hay muchísimo trabajo Para crear esto Para crear los patrones Y si queremos Ver el clip Más Más a profundidad Vemos Cómo está creado Todo eso Son Es mucho trabajo Mucho curro Investigación Probar Porque Tienes que crear el clip Vamos a hacer Una prueba Aquí Por ejemplo Por ejemplo Yo aquí estoy presionando Unos botones Yo creo que Alumbren Estos tres Tenemos Estos tres Y yo las puedo dibujar No quiero entrar No quiero entrar mucho En profundidad Para que Ustedes Para poder En otro video Pues explicarlo Más Más bien Y que ustedes Tengan noción De esto Si yo ahora Le doy play a esto Ahora van a ver Que van a hacer Van a alumbrar Esas notitas Tic 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 Si les interesa Este tema Del show light De juego de luces Cómo he hecho esto Pues déjenme En los comentarios No quiero entrar Muy a profundidad De esto Porque lo he dicho Este video Simplemente para que Cuando tengas el launchpad Tú te lo mires En tres minutos O lo que dure Y ya puedas utilizar Tu launchpad Espero que Te haya ayudado Si tienes alguna duda Si fui muy rápido Si no entendiste nada Pues nada Déjamelo saber Y lo explicaré mejor Te invito A que vayas A la comunidad De discord La corte Tienes abajo El botón de invitación Y ahí también Pues si tienes una duda Más instantánea La podemos contestar Les voy a volver A enseñar esto No quiero No quiero que piensen Que se me ha olvidado Muy pronto Les voy a decir Qué pasa con eso Qué pasa Porque no se los he contado Porque Para poder hacer Lo que quiero hacer Con esto Requiere un trabajo previo Entonces Quiero que esté todo bien Cuando Cuando llegue el día Así que Esté atento En los videos Y si has llegado Hasta aquí Eres un fiel Patrocinador De este canal Te agradezco Que estés interesado En todo lo que Estamos haciendo aquí Ya sabes Que te puedes Suscribir Dar like Compartir Que ya saben Que eso me ayuda Bastante A seguir creciendo En este canal A seguir dándote El contenido Que requieres O que necesitas O que quieres Si quieres algo En específico También te invito A que me comentes Y me lo digas Y nada Nos vemos En el siguiente capítulo Y espero que te haya llegado Ey paz Chao Chao Ha 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 Thank you